Música Mis sentimientos me dominan cuando tú me dices que te vas Y me dices que nunca hubo más Mis sentimientos me dominan cuando tú me dices que te vas Y ya no sé qué pasará cuando vayas de la guerra Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de partir Y tengo miedo a cometer un delito porque hay que hacerme lo mal Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo manar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo manar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo manar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo manar Mis sentimientos me dominan cuando tú me dices que te vas Y me dices que nunca hubo más Te vas sin pensar que hasta me puedo manar Y te llamas a ganar Y todo vuelve a ser normal Tengo miedo porque te amo más Pero mi infierno se confiere No sé algún día tu decisión se haría Y ya no sé qué pasará Cuando la que me da miedo Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de batirar Y tengo miedo cometer un perito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas a empezar Y que hasta me puedo matar Y tú te vas a empezar Y que hasta me puedo matar Y que no sé qué pasará Cuando la que me da miedo Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de batirar Y tengo miedo cometer un perito Porque a la que me puedo matar Y tú te vas a empezar Y que hasta me puedo matar Y tú te vas a empezar Y que hasta me puedo matar 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 Y que hasta me puedo matar